Los representantes del gobierno y las FARC trabajan entre 12 y 14 horas diarias para sacar del limbo el acuerdo de paz. Las partes han manifestado que ha habido momentos de tensión y dificultad. Según el Ejecutivo, ya han logrado avances en la mesa de negociaciones de La Habana. En materia de desarrollo rural, se precisó que los programas para los campesinos incluyan actividades como la agroindustria o el turismo para generar empleo y oportunidades en el posconflicto. En el punto sobre política, los delegados del gobierno han propuesto que la misión electoral debe incluir a todos los partidos. En el tema sobre el problema del consumo de drogas, las partes han acordado robustecer el papel de la familia y de los grupos religiosos en la política de prevención y atención a los consumidores. El jefe de Estado colombiano también reiteró que el enfoque de género no es ideología de género. Hemos subradiado que la familia es el núcleo de la sociedad, el centro de la sociedad. Las discusiones sobre el matrimonio no hacen ni harán parte del acuerdo. Las delegaciones de paz del gobierno y las FARC también están evaluando la posibilidad de que las víctimas del conflicto tengan mayor participación en la mesa de La Habana. Cintia Pineda, Cable Noticias.